hola hola bueno 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 para tu quieres un épico bueno cuando ya llegas nivel 70 tienes que buscarte with alien te ayude porque las colabozas son muy fuertes porque tengo a alguien un poder de 150 y ya dentro de los dos y otra persona más que ayuda y ya puedes hacer cala calabozo eso para que consigue cristales 70 para la ropa 70 bueno ya eso ya es normal ya bueno si tú quieres no gastar la armadura comprarlas en crita sé que se gasta bastante pero se consigue rápido por haciendo en crita moneda yo te yo antes me di no me di cuenta que también se podía en el método de que se puede conseguir con el continuo con tu ropa 60 se podía se podía conseguir la ropa 70 pero yo no sabía ante ahora sólo que más se atarlo y demasiado me di cuenta pero ahora te voy a enseñar mejor a que antes como no sabía no me di cuenta y yo compraba de aquí en compraba los 70 digo está los 70 yo compraba de aquí antes pero se cuesta que es caro por eso como ya tú ya sabes es mejor que lo consigues de acá ya teniendo tu sed muy normal o épico lo puedes conseguir ya puse dos sedios pues vamos en sintetizar ya creo que ese mejorar ya es mejorar aquí te dice mira los sed ya teniendo tus cristales 70 son de cristales 70 70 materiales 70 60 no me acuerdo aquí dice 60 no sé que dice aquí cristales número 6 7 porque creo que es cristales 6 bueno de aquí se consigue la ropa 70 ya creo que si consigue crees que es cristales número 60 dice a veces me trae necesario para antes de utilizar el equipamiento de universidad ya y bueno aquí con el cristal de 60 que tú consigues tú puedes conseguirlo en el 70 y así tú no gastas en críticas ni lado lo que tengo no yo pero ya no lo puedo sintetizar porque demasiado tarde ya yo lo había conseguido en otro lado ya aquí tú lo puedes conseguir en como este como yo tengo épico este x épico lo que tengo yo así es armadura épica ya y acá abajo está la normal es como tiene normal hay con 6 con él pero hoy te pide 300 que te quede de ver acá te pide así ya mira ve ande ya que yo no supe esto yo no supe antes por eso la esa fue mi falla no supe antes si no yo tuviera rapidísimo con un 70 ya como tú ya sabes te estoy enseñando tú lo puedes conseguir tu ser 70 rápido con los cristales de 60 no más y con un ser que pones tú si tienes tu ser épico lo puedes conseguir tú de 60 aquí y si no has tenido tus sets épico puedes conseguir un con un set normal la idea pero te pide más que esto es de pie 300 que está doy de ahí si 300 pero con el épico que tú tengas lo consigues te ha vivido siento que está doy de si te pide 60 que se sienta que esto ya ya con ese tú te dan el set de 70 ya que tengo yo siento que aquí dice que yo ya lo tengo ya no para que conseguir ya yo no he conocido son los épicos 70 los épicos 70 y aquí mejorar ya y está fácil nomás y tú puedes entrar haciéndola en calabozo si primero pruebas y como tienes que estar hoy de prueba si son cristales de 60 porque aquí me confundo yo quise 70 y acá dice el número 6 dice de 660 ya ya con él tú teniendo ya consigues tu ropa 70 70 puede ser si tienes épico y si tienes no tienes épico consigues con el pp pide más que todo el 300 pero con el pp piso los 200 y así tú todo tu armadura estás consiguiendo 70 70 y a 70 así como yo tengo pero yo tengo yo ya tengo los épicos ya los tengo yo ahí pero me falta de aquí no es épico este es un normal 70 y ya yo estoy ya como ya tengo todo mi ropa de 70 70 70 70 ya y voy y consigo un amigo un amigo que me ayudaba al alfa fika me ayudaba haciendo calabozo a veces lo esperaba de noche si así como tú estás por aquí andando temprano de noche así como no buscar un ayuda siempre hay que buscar un amigo que te ayude puede ser yo a veces yo cual es que yo me vaya este juego ya no me interesa ya y ahí buscas un amigo que te ayude en los calabozos como decirte los calabozos 70 primero te enseña los calabozos pero este video se va a ser largo y tengo que subirlo en youtube y los calabozos ya tú sabes los calabozos y te vas a sacar la bolsa de aquí como decían vas a comenzar a ir a sufrir vas al primero a hacer primero el mercado aquí en calabozos 70 en sanzara esto lo puedes ser solo pero no vas a poder ser solo porque te falta te falta una persona que te ayuda que tenga hasta que tengas tres respuestas pero tú sí lo puede ser porque ya tiene un buen poder acá en guarida lo tuve normal lo puede ser sin gastar intentos ya normal ya cuando hace el normal y sin gastar intentos ya las hecha ella puestos el dinero siempre en héroe tú puedes buscar y en héroe ya pues tú entrar y consigue lo que se dé ya con los pies legendarias para 80 para el futuro y ya este aquí también son piedras para los épicos 70 así bueno ya bueno es el grano ya tú ya ya te imaginas cómo se consigue eso voy a buscar tu alguien te ayude puede ser yo pero bueno todavía yo no tengo mucho el poder para también hay un poco de ayuda también porque no tengo como el poder como sería con si yo tuviera un poder de 160 si si podía yo era pero también me falta una persona siempre hay que entrar con tres personas y dos no se va a poder porque quita bastante el poder fuerte bueno si tienes un amigo que tiene 180 poderes ese más humilado te ayuda bastante o también un amigo de 160 poder porque mi amigo me ayudaba él tenía solito pero él usaba su atolón que los llevaba vida y todo eso bueno ya ya bueno está ya sabes cómo conseguirlo ser 70 ya está fácil bueno tengo bastante cristal que tengo bastante cristal hoy de que he conseguido por tanto que dentro ya ahorita como ya no entrando eso son los puros el puro héroe para conseguir y consiguiendo pero ya tengo tengo este esto 70 pero no es tan fácil conseguir los épicos bueno aquí hay tres metros de conseguir los mil metros son estos bueno para conseguir los épicos 70 los colabores ya tú consigues todo todo lo consigue bastante pero aquí te voy a decir cómo conseguir los épicos yo estos son mis métodos para yo lo que gasto en el método yo aquí si gasto en moneda escrita si gasto yo aquí yo pago mira consigo hay tres formas que consigue las crí y el ofra pierde 70 que es lo más lo que está en el método yo creo que en gremio no pero vamos primero lo que cómo conseguirlo los 70 ya aquí vamos a utilizar aquí vamos a ascender ya vamos a ceder y buscamos lo que 70 aquí dice lo que es eso son el épico 70 como es conseguir ya vamos que me falta conseguir aquí está todo lo que me falta conseguir mirar ya esto de aquí estos son lo que yo cada agua en cala en dinero ya esto es un consigue bastante yo siento lo que vas a conseguir más rápido pero lo que te va a costar es estos fragmentos estos fragmentos no tienes que conseguirlo voy gastando moneda o también el gremio y también no me acuerdo ahí lo puedes conseguir esto esto de aquí pero con si es rápido sí pero una semana una semana y me lo consigue voy tener gol también bueno a mí me falta esto de aquí me falta todavía me falta este esto de aquí casco ya lo tengo ya el casco ya lo tengo como dice que ya ser uno me falta ya esto ya lo he cosido también cosita la espada también y también estos fragmentos bueno ya bacán chévere ya con esto tú con ellos dice que fragmentos de pide mira más a mí me pide este este me pide mi coraje eterno ya más grave te que para de eterno ya son totalmente pide te pide fragmentos de anillo legendario fragmentos de anillo guard grábate eso ya vamos primero conocimiento de anillo legendario estos fragmentos se los consigue en tres formas lo que estaban gastando lo consigue en gremio también lo consigue gastando ahora bastante mira aquí todos los fragmentos ya ellos en los fragmentos de cuatro fragmentos que tú tienes consigue donas bastante oro teniendo unos 300 kilos si te compras como unos ocho fragmentos el coche fragmento y tú analiza bien yo así yo consigue gastando también en gremio y comprando en consiguiendo en gremio y consiguiendo también en en arena también sea aquí también los cositas men en arena también de honor aquí te pide cada fragmento un te pide mil gastas tú te pide uno yo puedo comprar varios recorrer unos tres puedo comprar y si tienes más o no así así simplemente ya tú vas en batalla en batalla ganas tu honor en batallas en arena ganas tu honor ya en arena que si ganas una pelea ganas 10 de honor y también lo consigue estaba en encripta yo conseguía mira yo hacía esto conseguía va encripta y arena y gremio y yo si yo me ponía pila en esto y yo y encripta también ganas monedas también una semana que una semana tendrá paciencia ya una semana tuya te puedes comprar la los fragmentos de estos fragmentos el de ama ya lo tengo tengo y ahí tú tú vas con te acaba con uno si te vas a pensar con más gente que tú vas a conseguir con vas a el de casco y siempre consciente en el casco no vas a estar comprando uno por acá otro por allá es un relajo donde me confundí yo pensando que estaba teniendo aplastado que tienen mucho que a tener tienes que ver cuadritos que tiene aplastado y comprar acá porque un día con ese error el personal que estaba aquí y compré cuatro lo bueno que compré fragmentos de arma y así tú consigues fragmentos fragmentos completas 25 fragmentos y aquí te dice cuánto has conseguido que sale un número que tiene aquí tengo nada cero dice bueno y aquí consiguió yo consiguió así estas tres cosas miran mis métodos ya ya no sé más ni medio tenía mí ya tenía para formar mi épico grita y arena y donar oro ahí consigo estas tres cosas de nuestra forma de conseguir también no hay si hay otro pero es de acá gastas en mis misterios no aquí no aquí no sirve aquí 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 creo que también consigue pero esto no te consejo que gaste aquí esto que es importante esto que siempre guarda esta moneda estas cosas de que lo que mata del salvaje para que compre esto es para que todo aquí es para que tú compres la cruzada imperial es para que compres tú más entradas para entrar a en la cala 70 si yo compro cada semana yo compro 5 que dicen solo el límite de cada semana te puedes comprar 5 yo compro esta de aquí no gastas en experiencia esto que no gaste eso no esto de cada experiencia no compres nada después ya te vas ganando más como loco y está aquí también importante cada semana te puedes comprar 10 esto yo compro 10 aquí tengo aquí siempre guarda esto tiene cada semana ponte pila compraré esto crita y la cruzada imperial si tienes más de estas moneditas puedes comprarte para que compres piedra única son palabras única para las runas runas para estar acá en habilidades te vas en runas si para subir esta runa bueno te concepto de aquí sube una especie para para comparte de arena si me falta la mano más importante desde aquí la amarilla es decir que conseguirla a veces no sale a veces un día tuve suerte y me confundí y me hizo iba a comprarle se me actualizó y me gastó 75 centavos 75 más que también tienes que ser también hoy también yo ya hice este de aquí también está quieto de además también a estimé ojo dónde está tiene mestriosa aquí cada 15 minutos se actualiza solito y te sale aquí la ronda y es bueno que te va a decir nada lo que sube es poder a lo que sube por eso también esto de aquí los monturas pero yo estoy hablando para a veces hay inventos el evento del tolón también porque cuando se le toman y por ese píritas y yo no gasto de eso yo soy paciente para estudiar cuando está con el evento de guardado esto ya como el evento dice aquí siempre dice algo sube 30 para que te ganas algo y ya sabe cada día y cuando usted está ful guardando ahora como también te guardan palos también no gastes también esto de aquí también de lo que gana 13 yo tenía 200 ahora pues como ya mi padre me decisión aunque no tiene mucho no quita como loco no quita como bastante y todo que suele fulgas me gasté 200 de éstas de para su vida le batían al dinosaurio aquí pega mucho podría subir este equipo de acá una cosa pero te creo que más fuertes de aquí más fuerte que éste realmente es más fuerte que éste porque tiene más aguante una pelea contra pan creo que éste le gana pero pan que también se vuelven fuerte más adelante se huele fuerte se hace bueno para el pv bueno al grano eso bueno también cada semana como cambia es mucho también lo que te hace fuerte también son los sil también te da más poder si le quita me bajan a mí como me va a 12.000 de poder me baja 120 por mitad cada semana comprarás también este quítame cada semana solo te dejan comprar esto de king para despertar habilidad del poder siempre yo compro cada semana compro solo me dan 15 me dan y ya con esto tú ya puedes habilitar una habilidad a tu dentro si aquí te vas en habilidades y aquí tú despiertas la habilidad que tú quieres no sé cualquiera yo quiero activar todo aquí te dice lo que te da más poder que tiene me tiene fijación 5 de ataque te pide 18 bueno si quieres gastar tener tiempo haciendo casi maneras fácil entonces más pacientes nada nada está pura si no vas a conseguir nada ya los 7 subí por bueno como yo tengo bastante de esto en la tienda tengo bastante yo tengo mira tanto que jamé a todos los días tengo un poco tanto tengo como 500 5000 ve tengo yo de estas piedritas también puedes comprar también los cofres de equipamiento cristalos de potencia también también da poca fuerza estos que todavía son para qué para que tenga fuerza potencial a los entes son aquí esto es lo que sube no te sube de frente también sube todo eso eso está de fuerza yo de los artefactos no te puedo decir de los artefactos porque estoy buscando como que a ella no sabe cómo conseguir los artefactos pero yo he dicho que los artefactos no sé si lo consigo a veces tienes yo para conseguir no lo conoce si como los consigo yo pero siempre dejó dejando dejo información de uno puede dejar uno que es fuerte puede ser que por esto no sé si será por esto de este motivo será porque también mata yo con el motor hemos hecho cambiado y no le han dado a él también dos semanas dos semanas que no le han dado bueno para conseguirlo lo lo de esta fácil no está difícil conseguirlo pero siempre tiene buscarte un amigo que te ayude un amigo que te quiere saber en cala pero como tú ya con él pues como vas a subir con tu poder ya y subes con ya comprendo con él la 270 como te enseñe en herero digo te vas a sintetizar y mejorar y aquí consigues tus 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 670 pero estos que todavía creo que son deberes de 6 o 70 que a veces aquí tengo el 785 quiero saber creo que es 70 porque porque tengo 785 deja ver sacarme la duda tengo 785 buscando no 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 entiendo yo ahí sí que está la hora de 6 sí que sí hay 60 no hay que estar de 770 no hay solo hay 60 creo que todos que todo el ser bueno aquí están los 50 medio confundido te digo yo no hay 50 no hay 50 no hay una falla así son 70 los que están los vestidos porque aquí lo dicen a veces 70 porque está acá son de de 60 él son de 60 bueno si de ley tienes que tú ser la escala 70 la puede ser normal o héroe pero como tú eres de 5 meses vas a hacer tiene que ser la normal es bueno y voy entrando voy con algo fuerte porque tú solo no puedes tampoco ahí te van a violar tienes que entrar en equipo con tres personas voy que tenga un buen poder también así 140 y normal si en normal también lo puedes conseguir bueno en héroes lo que puedes más antes ya vas vas entrando los de aquí consigues también consigues también bastante pero en normal consigues más más pero en héroes también consigues porque consigues todo lo bueno que consigues el la piel 80 para más para el futuro más adelante porque estas piedras tío si cuestan conseguir pero ya un lejano tiempo porque ya con y esto para tú para épicos 30 a otra cosa para también yo lo que yo también subo que es mi academia de oro esto quiero subir al máximo el oro yo entonces si sube el máximo para que que tenga bastante yo gastar encantado tío pide bastante ahora está miércoles bastante no ha comprado con tu 60 cuipitas quieres épico eso esto aquí también lo mejor también lo mejor también esto aquí estoy concentrado y aquí también poco a poco te dice cuántas horas y todo tener paciencia yo también subí también día también subí también en vida también está aquí la otra manera la defensa débil y defensa 80 igual hay personas duros pero también 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 está en la otra manera que también el trabajo y también los salvajes también tienes también tener también voy tú también tener que poner tus minas minas de oro tu mina de oro mira como yo tengo una mina que tengo una tengo tres minas y puestos son máximos puestas 7 a ver 367 me que tengo otra ya son 6 50 o 40 y tiene que buscarte el propietario que se tú de si tú de él capital siempre busca capital real o si no del norte creo que el del sur me acuerdo puede destacar a veces mala suerte están ya tan full también eso es lo que también se agotan y de ahí creo que voy a ser vídeo ya se va a ser largo 20 minutos no creo que aguante